Y buenas a todos chicos, bienvenidos a otro vídeo en el canal del Android de Libre. Hoy, que bueno, en realidad no es un gran día porque hoy es domingo, ya sabéis, termina el fin de semana y tenemos que empezar mañana de nuevo a trabajar. Pero bueno, hoy espero que por lo menos os sirva de consuelo que tenemos aquí la review completa después de casi 10 días que estoy con el terminal del nuevo, el mejor dispositivo que Honor ha presentado hasta la fecha y no es otro que este Honor View 20. Un dispositivo que está en torno a los 550 euros en Amazon, si mal no recuerdo, y que ha sido uno de los primeros dispositivos en ser presentados en incluir en la parte superior un pequeño agujerito donde va incluida la cámara. Este dispositivo no tiene notch, no tiene prácticamente borde en la parte superior, tampoco es deslizable, sino que directamente tenemos un agujerito en la parte superior izquierda de la pantalla donde albergamos la cámara frontal. Así que nada, vamos a ver qué tal está este dispositivo. Después de casi 10 días de uso con él, os puedo dar todas mis impresiones. Bien, estamos ante un dispositivo grande en el sentido de la palabra. Bueno, tenéis que tener en cuenta que al haber perdido la parte superior, bueno, lo que normalmente se albergaría la cámara delantera, tenemos una diagonal de pantalla más grande, lo normal, para el tamaño que tiene el dispositivo. Tenemos una diagonal de pantalla que llega hasta las 6.4 pulgadas y esto nos hace llegar a una resolución mayor a la Full HD, incluso mayor a la conocida como Full HD Plus, puesto que tenemos una resolución de 2310 x 1080 píxeles. Ya sabéis que normalmente la relación de aspecto 16 novenos es 1920, en este caso llegamos hasta los 2310 x 1080 píxeles. Bien, este dispositivo destaca por cuatro cosas, os lo voy a adelantar ya. Uno, su rendimiento. Tenemos el mismo microprocesador que el Huawei Mate 20 Pro, concretamente el Kirin 980. Tenemos dos versiones, una con 6 y 8 GB, o sea, perdón, una con 6 GB de memoria RAM y otra con 8 GB de memoria RAM y esas dos versiones tienen respectivamente 128 o 256 GB de memoria interna. Así que en lo que respecta a potencia y rendimiento, es, destaca mucho, vale, este móvil es uno de los mejores del mercado. De hecho, a día de hoy es uno de los tres dispositivos que podemos encontrar en el mercado capaz de reproducir el Fortnite, o sea, capaz de mover el Fortnite hasta 60 frames por segundo. Solamente hay tres dispositivos en el mercado y este es uno de ellos. Destaca por otra cosa, el diseño, puesto que en la parte trasera, como podéis ver, tenemos unos triángulos invertidos, triángulos apuntando hacia la parte de abajo, que a medida que nosotros movemos el dispositivo, van cambiando su forma y como que si se fueran moviendo por la parte trasera, la verdad que está bastante chulo. Y sobre todo, este color azul eléctrico, está súper guapo. Tercera cosa por la que destaca, batería. Tenemos 4000 mAh de batería, lo que a mí me ha dado para el día y medio casi dos días de autonomía. Pero después hablaremos un poquito más de ello. Y por último, destaca por la cámara. No llega a tener las mismas capacidades fotográficas que, por ejemplo, el Mate 20 Pro, que ya sabíais que es un dispositivo con tres cámaras en la parte trasera. En este caso tenemos dos cámaras en la parte trasera, aunque una de ellas es una cámara con TOF, que después os lo explicaré, que es eso y qué es lo que hace la cámara y todo esto. Pero digamos que es uno de los aspectos que más destaca de este dispositivo y puede que sea una de las mejores cámaras en este rango de precio. ¿En qué no destaca? Os estoy adelantando un poquito, haciendo como un poco resumen. Vamos a hacerlo hoy un poco distinto, ¿de acuerdo? ¿En qué no destaca? La pantalla. O sea, la pantalla, si bien es cierto, que incorpora esta súper relación de aspecto nueva con el agujerito en la parte superior para que tengamos todavía más pantalla, podemos encontrar en este rango de precio pantallas mejores, como por ejemplo la de los OnePlus 6, OnePlus 6T, estas pantallas AMOLED, en este caso tenemos una pantalla IPS y que de hecho, al menos ahora, con este software que incorpora, en exteriores no tiene un brillo demasiado alto. No está mal, pero ya os digo, en exteriores yo le exigiría un poquito más de brillo. Y donde tampoco destaca es en la construcción. Cuando lo tenéis en la mano, no nos aporta la sensación de tener un dispositivo súper premium, como los dispositivos de gama alta de Huawei. Y, por ejemplo, como os he hablado antes de OnePlus, que está también en este rango de precio, yo personalmente, que he tenido durante bastante tiempo el OnePlus 6, a mí me daba mayor sensación de calidad en la mano, cuando coges el dispositivo en la mano. Esos son los dos puntos que yo vería más, digamos, más criticales en este apartado, sería el tema de la pantalla y el tema de la construcción. Pero bueno, hecho esto, vamos a entrar un poco más de lleno en la review. Bien, todo el lateral está recubierto por un acabado en aluminio, en este caso, como podéis ver, aluminio azul. En la parte derecha es donde tenemos la botonera, en la parte inferior tenemos puerto USB tipo C y el adaptador principal. Y en la parte superior tenemos un emisor de infrarrojo y el jack de 3.5 milímetros. Atención, ¿eh? Importante, mantenemos jack de 3.5 milímetros. Para esto, parece que cada móvil que nos encontremos con este jack hay que celebrarlo a tope. Bueno, pues en este caso es así. En la parte izquierda superior es donde tenemos la bandeja para introducir nuestra tarjeta SIM. Y debéis de tener en cuenta algo muy importante. Y es algo, o sea, os he comentado antes dos cosas que a mí no me han gustado mucho. Y ahora os voy a comentar algo que tampoco me ha gustado. Este dispositivo no permite ampliación de memoria vía microSD. Podemos ampliar su memoria, ¿de acuerdo? Pero necesitamos una tarjeta de la propia Huawei. O sea, Huawei... Honor, en este caso, ha desarrollado... Bueno, Huawei ha desarrollado su propia tecnología de almacenamiento en unas especies de tarjetas de ellos que son más caras que las tarjetas microSD o al menos que las tarjetas microSD más baratas que podemos encontrar y tendríamos que ampliarla con esa tarjeta, ¿de acuerdo? No podemos utilizar una tarjeta microSD típica para ampliar la memoria. Eso sí, el dispositivo más básico incorpora 128 GB de memoria interna. Así que, bueno, no creo que haya mucha gente que necesite ampliar la memoria en ese aspecto. Bien, seguimos con el apartado estético. La parte trasera, como ya os he dicho, tiene un acabado plástico acristalado. Es bastante bonito, la verdad. Pero es un imán para las huellas. Y en esta parte trasera es donde encontramos la doble cámara y también donde tenemos el lector de huellas. El lector de huellas funciona excelentemente bien. Funciona también muy bien. Otra de las cosas que os quería comentar era el reconocimiento facial. Este dispositivo incorpora reconocimiento facial. ¿Y cómo funciona? Pues muy, muy bien. Me ha sorprendido lo rápido que desbloquea el dispositivo por reconocimiento facial. Sí es cierto que es que, como curiosidad, sin más, yo cuando empecé a autosutilizar el dispositivo dije, tío, esto va fatal. El reconocimiento facial es la mierda. Y es que viene de forma predeterminada para que cuando reconoce nuestro rostro tengamos que deslizar desde abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Así que tened eso en cuenta porque a mí me pasó. No seáis tan tontos como yo. Se desbloquea de distintas formas. Si tenemos el móvil así en horizontal y directamente nos ponemos el móvil mirando hacia nosotros automáticamente se desbloquea. Y si no, si tenemos el móvil así en vertical pues automáticamente no se va a desbloquear sino que tenemos que darle al botón de desbloqueo y ya se desbloquea. Es bastante rápido y bastante bueno en realidad. Bien, parte trasera bonita, pero ya os digo es un imán para las huellas. Todos los cantos están recubiertos de este aluminio. Y en la parte frontal, queridos amigos, es donde tenemos esta pantalla, todo pantalla de 6.4 pulgadas. La verdad es que es una delicia. Siempre que estamos en interiores no vamos a tener mucho problema, la verdad, por el tema del brillo. Y bueno, sobre todo reproducción de contenido multimedia y juegos es una auténtica pasada. Vais a ver que he grabado alguna toma jugando a Fortnite y es una pasada como el videojuego ocupa prácticamente el total del frontal del móvil y no molesta mucho el hecho de tener en la parte superior izquierda este agujerito para la cámara frontal. En esta parte delantera quería comentaros que, por supuesto, como podéis imaginar, los botones son virtuales, los tenemos por software incluidos en la pantalla y en la parte superior, si nos fijamos, es donde encontramos el altavoz para las llamadas en el propio marco y debajo del altavoz, debajo de este altavoz es donde tenemos el LED de notificaciones, ¿de acuerdo? A mí personalmente no me parece el mejor sitio porque además es como muy pequeñito, ¿de acuerdo? Yo casi ni se ve prácticamente cuando me salta alguna notificación pero bueno, está ahí para que lo sepáis. Bien, y uno de los cambios más llamativos con respecto a sus predecesores es el sistema operativo. En este caso ya no tenemos EMUI sino que tenemos una nueva versión del sistema operativo llamada Magic UI o Magic UI, ¿no? Magic UI sería en inglés. Bien, es una capa de personalización que... Ya hemos hablado de esto en otros vídeos, es que veo cada vez más fabricantes asemejando sus dispositivos a Android OSP, a Android Stock, a la ROM que incorporan los Google Pixel. Sí es cierto que en este caso no tenemos un dock de aplicaciones como tiene el Google Pixel sino que todas las aplicaciones como en EMUI están incluidos en los distintos escritorios. También como, por ejemplo, podemos ver en el launcher de Xiaomi. Me ha gustado que no tenemos mucho bloatware, es decir, no tenemos muchas aplicaciones preinstaladas por el fabricante. Viene preinstalada la aplicación de Amazon, viene preinstalada Facebook y viene también otra aplicación preinstalada que a mí me acuerdo, pero bueno, el caso es que podéis borrarla sin ningún tipo de problema. Sí es cierto que tenemos... Me ha llamado mucho la aplicación... O sea, mucho la atención la aplicación modo fiesta que nos permite conectar varios dispositivos a la vez y reproducir la misma canción entre todos los dispositivos. Es decir, si estamos precisamente en una fiesta con amigos podemos conectar varios dispositivos a la vez y reproducir la misma canción entre todos a la vez como si estuviéramos conectado a varios altavoces. Y también tenemos, como podéis imaginar, todas las aplicaciones de Google preinstaladas, pues que sí, Google Fotos, Google Maps, Play Music, Play Películas, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a las aplicaciones preinstaladas de Huawei, pues os podéis imaginar. Hay un montón. Está App Gallery, High Care, Salud, la aplicación de temas, el... Bueno, música, la galería también de Huawei. Yo he estado utilizando Google Fotos en este caso. Y después tenemos, pues, la copia de seguridad, la calculadora, la linterna, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, este Magic UI viene instalado, o sea, está basado en Android Pie, Android 9, por lo que tenemos la última versión del fabricante americano instalada, la última versión de software del fabricante de Google, instalada en este Honor View 20. Bien, lleguemos a rendimiento, puesto que, bueno, es que no había mucho que hablar. Tenemos, sí deciros que tenemos dos versiones, bueno, ya os lo he comentado, de 6 de 8 GB de RAM, y de 128 y 256 GB de memoria interna. Pero las dos llevan el mismo microprocesador, el Keynote 980, y esta concreta que yo he tenido es la de 8 GB de memoria RAM, pero honestamente no creo que haya mucha diferencia en lo que al rendimiento respecta con 6 o con 8 GB de memoria RAM. Es un móvil que va súper rápido, súper fluido todo, juguemos a lo que juguemos y reproduzcamos lo que reproduzcamos, porque además es un móvil que viene muy preparado, ahora lo plígate después, para la reproducción de contenido en realidad virtual, para poner aplicaciones y tal, esto es realidad aumentada, no me salía la palabra, realidad aumentada. Así que, la verdad es que en el aspecto de hardware, en el aspecto de rendimiento sobre todo, es un móvil magnífico. Bien, llegamos al aspecto de la conectividad. En este caso tenemos NFC, tenemos Bluetooth 5.0 y tenemos, como ya os he comentado antes, en la parte inferior, puerto USB tipo C. Bien, y llegamos a otro de los puntos fuertes, batería. Tenemos 4000 mAh de batería. Yo no he llegado a los 2 días completos de autonomía, ¿de acuerdo? Sinceramente, no he llegado. He estado a punto, pero no he llegado, ¿de acuerdo? He llegado como a las 7 horas de pantalla aproximadamente, lo que me ha hecho quedarme en el día y medio, ¿de acuerdo? Si yo cogía el móvil desde por la mañana cargado a tope, llegaba al segundo día como a las 6 de la tarde. Si es cierto, que por ejemplo, yo voy al gimnasio con el móvil, utilizo el móvil, lo he estado utilizando para escuchar, sobre todo, para escuchar podcast a través de Bluetooth, o sea, con unos auriculares Bluetooth, obviamente, pero tampoco soy de jugar. Por ejemplo, los juegos que me he descargado ha sido para poder enseñaroslo y después el uso que yo le doy al móvil es de redes sociales, correos, mensajería, pues el uso normal que le damos la mayor parte de nosotros y hacer fotos y tal. O sea que, con un uso normal, yo he llegado al día y medio de autonomía. ¿Esto qué tiene de bueno? Que si le dais un uso más intensivo os vais a quedar en el día de autonomía. Si os ponéis a jugar a tope a juegos y tal, o en un par de horas dedicada a juegos, estoy seguro de que vais a llegar a un día sin ningún tipo de problemas de autonomía. ¿Qué es lo que no me ha gustado en el aspecto de la batería? Que tenemos carga rápida. En este caso tenemos una carga rápida que desde el 15% de la autonomía, ¿de acuerdo? Hasta llegar al tope va a gastar unos 70 minutos aproximadamente en cargarse completamente. ¿Qué es lo que pasa? Que esta carga rápida es propia de Huawei y si no utilizamos el cargador que viene en la caja no vamos a disponer de esa carga rápida. ¿De acuerdo? Es un mal menor, pero bueno, porque al fin y al cabo si estáis en un camping o se os ha olvidado el cargador y queréis coger el cargador de un colega, pues en vez de una hora y diez os va a tardar a lo mejor una hora y tres cuartos. Pero, como ya sabéis al fin y al cabo que ya sabéis que la carga rápida que la mayor parte de dispositivos incorporan es propia de Qualcomm, este dispositivo al no llevar un microprocesador de Qualcomm pues no va a ser compatible con la mayor parte de cargadores, de carga rápida digamos que de otras empresas que tenemos disponible en el mercado. Bien, y por último llegamos al apartado fotográfico donde tenemos, ojo que no os lo he dicho, tenemos un sensor en la parte trasera de 48 megapíxeles. 48 megapíxeles y tenemos en la parte delantera el sensor de la parte delantera es de 24 megapíxeles. Si es cierto que el sensor de la parte trasera de forma predeterminada viene en la cámara puesta en 12 megapíxeles, pero lo podemos poner en 48 sin ningún tipo de problema. Y también deciros que tenemos en la parte trasera el otro sensor es un sensor TOF. ¿Qué significa TOF? TOF es un acrónimo que significa Time of Flight. Es un sensor que vamos a ver en más dispositivos, probablemente ya hemos hablado de ello, lo veremos en el Xiaomi Mi 9 Explorer Edition y es un sensor que lanza unos rayos infrarrojos y digamos que hace una detección mejor del entorno, ¿de acuerdo? Lanza unos rayos y hace, es como el sonar de un submarino pero en vez de utilizar ultrasonidos utiliza estos haces de luz infrarroja. ¿Para qué sirve esto? Pues aparte de para reproducir aplicaciones en realidad aumentada de una forma mucho más fidedigna, pues también nos va a permitir hacer un modo retrato mucho mejor, puesto que va a identificar a la persona de una forma mucho mejor y va a permitirnos desenfocar el fondo de una forma mucho más precisa. En fin, todo esto ¿qué es lo que quiere decir Fran? Pues que estamos probablemente, me atrevería a decir, ante el mejor móvil en el apartado fotográfico en el entorno a los 500€. En ese aspecto, antes que por ejemplo se ha hablado de OnePlus 6 y OnePlus 6T, yo creo que este móvil por ejemplo está por encima de esos dispositivos, en el apartado fotográfico modo noche es una pasada. Si es cierto que en el modo noche tenemos que tener el dispositivo aguantado como unos 3 segundos, ¿de acuerdo? muy quieto pero bueno, es normal. Al fin y al cabo estamos intentando captar la mayor parte de información posible sin elevar mucho el ISO para que no metamos mucho ruido en la fotografía. Por eso lo tenemos que tener quieto el mayor tiempo posible. Así que bueno, en el apartado fotográfico es que creo que no se le puede poner ningún tipo de pega a este Honor View 20. Y nada más chicos, hasta aquí la review de este dispositivo. Os voy a dejar en la descripción la review que ha hecho escrita en el Android Libre mi compañero Iván porque probablemente a mí se me haya olvidado algo. Seguro que a mí se me ha olvidado algo pero estoy seguro de que a él no se le ha pasado absolutamente nada. Por si le queréis echar un vistacillo la tenéis en la descripción. Y nada, opinión. Ah, por cierto, dos cositas. Este dispositivo en su versión de 6 y 128 GB de memoria interna respectivamente está por 550 euros mientras que esta versión que es la que yo tengo la versión superior creo que se va a los 700 euros. Si yo os tuviera que recomendar alguna sin lugar a dudas os recomendaría la más barata porque en mi opinión no vamos a notar mucho el salto a no ser que necesitéis los 256 GB de memoria interna. En ese aspecto pues sí me tiraría por el otro pero si no no creo que merezca la pena. Y nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido de utilidad al menos. Justo aquí abajo os voy a dejar el último vídeo subido al canal el botón para suscribiros al canal de Android Libre y una recomendación que el algoritmo de YouTube tiene preparado para todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis tenido un magnífico fin de semana y os veo en el próximo vídeo por el canal de Android Libre. Un saludo a todos Bye Bye